Hola, nena, ¿dónde estás? Estamos aquí en la isla... ¿Cómo se llama? Estamos en el Caribe. Aquí se habla inglés, se habla hindi, se habla francés, se habla greol, y ¿qué más se habla aquí? Bueno, se paga en rupee. En rupee. La moneda es rupee. A ver, muéstrame una moneda de esas. Ah, ¿la tenemos? Sí, claro. La cartera. Muéstrame esto. A ver. ¡Uh, muchos rupees! ¡Qué rica que estás! ¡Bank of Mauritius! Y la vuelta a ver. ¡Caray, cruz! ¡Caray!